Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a un integrante más de los Insecticons de BadCube, de la línea de coleccionistas o la edición de coleccionistas. Y este se llama Hypno, que es el que se encarga de hipnotizar a los enemigos Autobots. Y pues al igual que los demás, viene con su cubo de energón, vamos a ponerlo por acá, viene con su instructivo, que es exactamente igual al instructivo de los demás. Vienen los tres insectos, los tres insecticos, vienen las transformaciones en el mismo manual. Yo creo que por la cosa de ahorrar este tiempo, al momento de imprimir. Pero bueno, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a mostrar aquí las cajas de estos cuates, vienen unas ilustraciones muy padres. Y pues acá vemos que es la edición de coleccionistas, ahí se puede ver. Y pues estas son las cajas en las que vienen estos cuates. Son sencillas, con algunos textos aquí en chino que no les entiendo. Y ya, no son la gran cosa les digo, pero bastante resistentes para resistir los embates de los enemigos Autobots en caso de interceptar los paquetes en las aduanas. Bueno, pues aquí lo tenemos mejor conocido como Bombshell. Y pues ya vemos que luego luego sale a relucir su pieza cromada, que termina siendo su arma. Y pues ya vimos con la anterior pieza que pues vienen en colores de las figuras G1. No como las caricaturas, sino como los juguetes. Por lo que a mí, para mí, pues fueron la edición especial que estos cuates lanzaron. Lanzaron otras figuras que son, tienen el esquema de colores más apegados a la caricatura. Como el pecho del Bombshell, que es de color gris y no morado. Pero a mí en lo particular me gustaron más estas. Y yo creo que por el hecho de tener las figuras G1 por ahí, ¿no? Que pues también tienen cromo y toda la cosa. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y vamos a hacer una comparación de tamaños. Vamos a poner por acá a Twin Twist. Y pues vemos que estos cuates prácticamente son de tamaño deluxe. Un poquitito más grandes al momento de estar este... Son más voluminosos, eso sí. Digamos que las piernas de cap, que son más delgados. Son más delgados, pero en proporción son casi iguales. Son un poquito más gorditos estos. Pero pues a mi ver son muy buenas. Entran muy bien en la escala de los... ¡Ay! De los Classics, ¿no? Y pues ahí lo tenemos. En su modo robot, pues sus articulaciones vienen en las patitas. Ahí se pueden subir y bajar. Estas de acá abajo también pueden moverse. Las de atrás también se pueden mover. Y aquí el cuerno del escala abajo, pues puede subir y bajar. Y posicionarse en algunos ángulos, ¿no? Para verse diferente de vez en cuando. Bueno, pues vamos a proceder con la transformación. Este es considerablemente más sencillo de transformar que el Kickbutt. Kickback, Kickback o Kickbutt. Y pues ahí vemos que ya tenemos su arma transformada. Muy parecida al arma de G1. Vamos a ponerla por aquí cromada. ¡Qué bonito! ¡Brilla! ¡Qué bárbaro! Bueno, lo primero que vamos a hacer es... Vamos a subir estas piecitas de aquí. Lo segundo que vamos a hacer es subir la toma. ¡Ándale! Para más comodidad. Ok. De aquí vamos a... Estos de una vez los vamos a mover así. Así. Estas patitas se colapsan. Y tienen unas muescas ahí que encajan. Algo que se me hizo curioso es que... Pues digo, hemos visto que son... Tienen muy buen detalle. Pero por ejemplo, es la parte de abajo esta del robot. Que pues... Perdón, la parte... O la espalda del robot o este... Pues la parte de abajo del insecto. Pues resulta que tienen estas piezas pintado en color gris. Algunos detalles. Bueno, gris metálico. No había necesidad de hacerlo, pero... Pues lo hicieron y... Y eso quiere decir que han puesto... Atención en los detalles. ¿No? Bueno. Ok. Aquí vamos a separar... Los brazos estos. Vamos a hacerlos hacia acá. Aquí también vamos a moverlos. De aquí vamos a... Subir estas piezas de aquí. De esta manera. Levantamos. Y ahora separamos. Y de aquí vamos a girar. Vamos a hacer lo mismo por acá. Y aquí también tiene un juego de resorte. Para ajustar la articulación de la pierna. Aquí vamos a levantar esto de aquí así. Ahora... Esto vamos a colapsarlo así. Vamos a moverlo hacia adentro. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Casualmente vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahí está. Aquí los pies los vamos a mover hacia acá. Ahí está. Estos paneles los vamos a mover y cerramos. De manera que vamos a tener la... No vamos a tener huecos en las piernas. Ahí está. Movemos. Cerramos. Esto lo vamos a girar así. Estos los vamos a... Las patitas las vamos a colapsar. Y van a quedar... Más o menos así. Ahí está. De aquí estas... Las patitas de... Estos los vamos a hacer hacia acá. Ahí bueno. Ahí está. Ya lo estaba haciendo al revés. Aquí vamos a mover el pecho. De aquí, bueno. Primero vamos a girar esto. Vamos a mover el pecho hacia acá. Creo que es al revés. Primero porque el pecho queda de este lado. A ver, permítanme. Y ahora sí. Lo que es el cuerno tiene que quedar en la parte de atrás. De la espalda. No adelante como estaba haciéndolo hace un momento. Ok. Entonces, aquí levantamos esto. Ahí está. Aquí subimos. Y ya queda... Casi. Ahora, los brazos. Bueno, los brazos vamos a girarlos de esta manera. Ahí está. Del otro lado también. Estos terminan siendo... Las patas traseras terminan siendo los brazos. Los antebrazos. Y pues ahí lo tenemos ya transformado. Bueno. Aquí faltó. Y voilà. Miren nada más qué hermoso está también este. Este... Algo que me gustó mucho es que el cuerno del escarabajo pues termina siendo... Pues termina estando aquí en la cabeza. Claro. No es el mismo. Pero pues simula hacerlo. Y... Pues aquí ya podemos empuñar el puño. Empuñar el arma en su puño. Valga la rebusnancia. Y miren nada más qué cosa tan... Tan más chévere. Se me hace... En lo particular se me hace un poquito cabezón. No sé si está bien proporcionado o no. Pero se ve chido. Y pues como les decía hace rato. Hace buena escala con los deluxes. En la línea Classics. Pero pues como vemos las figuras de Takara y Hasbro son más delgadas. En los deluxes que están saliendo ahorita. Y estos son más... Más voluminosos. Aunque son de la misma estatura pues tienen más volumen. Tienen más piezas. Y pues se ven excelentes. Miren nada más qué cosa tan más bonita. Detalles de pintura metálica acá. Detalles acá en azul. Los colores acá en rojito. Bueno pues ahí la cámara se los podrá dejar ver los colores. Y vamos a hacer un acercamiento para que lo vean. Un acercamiento para que lo vean de cerca. Valga. Valga. Y pues ahí están. Miren nada más qué detalles. Muy bonito. Este no tiene caras intercambiales. Pues no tiene caso cambiarle la cara. Aunque hubiera estado bien. Hubiera estado bien como alternativa. Solamente tener el plato ese de la boca. Siempre se me ha figurado como si fuera un casco de armadura medieval. Se me hace muy atractivo. Y pues muy bien. Muy bien por estos cuates de Batcube. Articulaciones. Pues los brazos los pueden mover completamente. Adelante y hacia atrás. Pero esto es parte de la transformación. Y miren. No solo quedan hasta ahí. Sino. Sino que la misma transformación permite que. Cerrar un poquito más el ángulo en los hombros. Como se puede dar cuenta. Puede doblar el codo en un ángulo superior a 90 grados. El antebrazo puede girar totalmente. También al igual que el kickback. Puede abrir y cerrar los dedos de esta manera. Puede girar las muñecas. Tiene articulación en la cintura. Viene en un ball joint. Por lo que se puede hacer una buena posición ahí. Las articulaciones de los muslos. Ahí se pueden dar cuenta que son de cuerda. También las piernas. Las rodillas. Tienen su articulación de cuerda. Aunque no es una doble articulación las de las rodillas. Pero por ser parte de la transformación. Pareciera que sí. De repente. Cuesta un poquito de trabajo. Ajustarlas. Precisamente por lo mismo. Que son dos articulaciones ahí. Pero nada. Nada. Tan importante. Los pies. Pues los puede doblar. Hacia los lados. Para tener buen agarre en el suelo. Y puede girar solamente en esta posición las piernas. Desde los muslos. Y pues a la cabeza. Pues también viene en un ball joint. Puede mirar hacia arriba y hacia abajo bastante bien. Y pues aquí su pechito. Al igual que los G1. Pues se abre. Dejenme ver si cabe el cubo de energón. No, no cabe. Y es que está estorbando ahí la otra pieza. ¿No? Del insecto. Pues ahí lo tenemos amigos. Creo que vale la pena. Comprar estos tres cuates. Dense una vuelta en BBTS. Ahí en el link de la descripción. A ver si todavía hay. Y pues. Este fue. Yo soy Trooper. Y pues este fue. Hypno. De la línea de Bat Cube. De los insécticos de Bat Cube. De la colección. De la edición de coleccionistas. De Evil Bat Carps. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.